crosswalk, igual que sidewalk, pero la diferencia es que si en sidewalk saco la pierna de fuera, en crosswalk, pego con la de dentro, si, fíjate, sidewalk, crosswalk, pa, pa, vale, la base, pego la patada y para ir hacia este lado, apoyo la misma pierna primero, luego la trasera, la de atrás, vuelvo con la delantera y pego otra vez, fíjate, one and two, todo en dos tiempos, one and two. ¡Gracias!